Hola de nuevo a todos y todas. En este video veremos un poco más a fondo los comandos de Composer Install y Composer Update, entre otros comandos. Recuerden que este video hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. Para iniciar voy a crear una carpeta en mi escritorio. Y voy a acceder a ella a través de la línea de comandos. A continuación voy a abrir mi editor de código. Y voy a crear un archivo Composer.jso. En este archivo voy a colocar únicamente esta información. Y a continuación voy a utilizar el comando Composer Show para verificar que no haya nada instalado. Vamos a proceder con la instalación. El comando Composer Install también tiene una abreviación que sería la letra I únicamente. Y voy a utilizar la bandera menos menos help para mostrar toda la información de ayuda de este comando. A continuación vamos a utilizar unas de estas banderas que nos van a ayudar para tener un mayor control sobre la instalación. La primera de ellas sería la bandera no dep, que nos evitaría la instalación de algunos paquetes en modo desarrollo. Voy a limpiar y voy a verificar la instalación de los paquetes. Y en este caso se habrá instalado Monolog, Mustache y una dependencia de Monolog. Sin embargo la dependencia de desarrollo de PHP Unit no se ha instalado en este momento. Para instalarla podemos colocar la bandera menos menos dep o simplemente no colocar ninguna bandera ya que ésta está por defecto en el momento de la instalación. También podríamos utilizar el comando Update o su abreviación U, el cual tendría exactamente las mismas banderas que tiene el comando Install. Vamos a permitir la instalación de dependencias de desarrollo, sin embargo también vamos a colocar una etiqueta para optimizar la creación de recursos. Este comando también tendría una abreviación que es menos O. Voy a pulsar Enter y actualizará todos los paquetes, instalará la dependencia de PHP Unit y realizará una optimización de los paquetes. Voy a limpiar y voy a verificar nuevamente la instalación con el comando Showbook. Ya que PHP Unit tiene otras dependencias, habrá instalado no solamente PHP Unit, sino sus propias dependencias. Lo recomendable al realizar una instalación en un entorno de producción sería utilizar la bandera Node.Ev y la bandera de optimización. Al utilizar este comando, eliminaría las carpetas que pertenecen al modo de desarrollo. Limpio nuevamente y al verificar la instalación, únicamente nos aparecerán las dependencias de producción. A partir de la versión 2 también agregaron este comando para verificar que los paquetes que hemos instalado y las versiones de PHP sean compatibles. Normalmente este comando lo utilizaríamos en producción, por lo cual sería recomendable utilizar la bandera Node.Ev. Al utilizar este comando, me indica que los requerimientos de la plataforma están en correcto estado, ya que la versión de PHP 7.4 que tengo en ejecución en mi equipo es compatible con todos los paquetes. Con esto abarcaríamos los comandos Composer Install y Composer Update, sin embargo, aún nos quedan algunos otros comandos por revisar. Recuerden que también me pueden encontrar en Twitter como imhildep en GitHub como Manuel Gil Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y compartirlo para que alcance a más personas. También suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Les agradezco por ver esta lección y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!